Mercedes-Benz donde por segunda vez en el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá, contamos con los estándares de la marca para lo que la marca cataloga una feria tipo B, lo que van a encontrar aquí realmente es algo espectacular es lo que un visitante de ferias como París, Frankfurt, Nueva York encontraría al visitar un stand de Mercedes-Benz, y que mejor César que entrar al pabellón de Mercedes y encontrarse como tú lo dijiste ahorita con todos los totes de Mercedes-Benz toda la línea de AMG Bueno, ya algunos seguidores en otros canales nuestros de redes sociales les hemos dicho que es imperdible, así que vamos a empezar a hablar de los modelos más importantes y emblemáticos y las nuevas novedades que tiene la marca Claro que sí, ni siquiera arranquemos ¿Qué se van a encontrar los clientes apenas ingresan al pabellón? Van a encontrar todo el portafolio de la línea Mercedes-AMG donde lo primero que se van a encontrar es el A45, con un color bastante llamativo único para el clase A que es un color que se llama verde evaita ¿Y qué encontramos en el A45? La parrilla frontal con la lama doble y con el logo distintivo de AMG y la característica de la entrada con la A el invertido del parachoques que caracteriza los AMGs Este es un vehículo que es con un motor de 2.000 centímetros cúbicos 4 cilindros es catalogado como el motor 4 cilindros más potente del mundo y cuenta con 376 caballos ¿Qué más encontramos? Encontramos unos rines que lo que siempre ha caracterizado AMG es unos rines con bastante ventilación para poder garantizar la ventilación adecuada para los frenos de un vehículo de estos porque así como tiene un motor espectacular también tiene que tener unos frenos espectaculares Bueno Mario vamos acá a pasar a uno de los lanzamientos que tiene la marca en el salón o en uno de las novedades por decirlo así los lanzamientos ya van enseguida Sí, yo creo que dentro de las novedades este es el SLC-LC200 que lo lanzamos al mercado colombiano hace un par de meses pero la gran novedad es lo nuevo que vamos a encontrar dentro de la plataforma del SLC-LC que es el SLC-43 es la versión AMG del SLC que ya más adelante se los vamos a mostrar esta es la versión tradicional del portafolio Mercedes-Benz y ahorita ya pasamos a mostrarles el Mercedes AMG SLC-43 Listo Mario, hay una sorpresa seguramente para muchos acá en el salón y es que hay un color especial en una de las versiones AMG Sí, yo creo que Mercedes siempre se ha caracterizado por buscar en el salón del automóvil mostrar todas las novedades de su portafolio todo lo que ha caracterizado la marca y hoy en día pues en el SLC-63S encontramos una pintura de signo que es lo que en Colombia todo el mundo dice es pintura mate pues para nosotros este es un gris selenita de signo O sea, este es color original esto no es, digamos atado en Colombia viene de fábrica así Es un color original es una de las opciones de configuración del portafolio de Mercedes y hoy pues queríamos mostrarlo en el salón del automóvil en el SLC-63S Listo Mario, recuérdanos un poco la motorización de este vehículo Este es un motor este es uno de los caballos más brillosos del portafolio de AMG fue lanzado el año pasado tiene un motor de 4.000 centímetros cúbicos 510 caballos y realmente es un caballo es uno de los caballos más brillosos del portafolio de AMG Ok, perfecto vamos a mostrarles acá la parte trasera la verdad es un auto muy bonito Yo creo que lo que más se puede destacar en este carro es el interior donde realmente se muestra toda la deportividad del portafolio de Mercedes AMG en este C63 con unas sillas tipo cubo una consola que si tú miras el detalle es como un acabado en madera pero mate ya no es como decían antes es que los Mercedes son el carro para personas mayores yo creo que hoy en día Mercedes no solo mantuvo la tradición la seguridad el confort sino que ahora hablamos ya Mercedes se caracteriza también por deportividad Bueno Mario, listo vamos a primera gran sorpresa de Mercedes Benz en el salón y lo tenemos acá al lado es el AMG CLC SLC perdón SLC 43 Sí, así es César nosotros para el salón del automóvil queríamos presentar cinco de las últimas novedades de la marca a nivel mundial este es uno de ellos el SLC 43 que fue lanzado recientemente a nivel mundial es un vehículo que tiene un motor de 3.000 centímetros cúbicos con 380 caballos que lo caracteriza lo que ha caracterizado los AMG en los últimos años la parrilla frontal en efecto diamante sillas tipo cubo la consola central en aluminio y lo que más caracteriza un Mercedes Benz que es el timón plano en la parte de abajo impresionante sí, realmente es un es el juguete de la marca hoy de los lanzamientos que tenemos bueno, seguramente muchos de los seguidores quieren saber el precio ¿podemos contarles el precio de esta máquina? sí, claro que sí el precio es de 253.900 y la siguiente pregunta va a ser ¿hay algún precio especial por el salón del auto hoy? sí lo hay y lo que los invito es que se acerquen para que lo conozcan porque además esto es un tema único para este año este carro lo trajimos solo este año nos dieron la oportunidad cuando tú accedes a las ferias tipo B como son catalogadas al interior de Daimler AG pues accedes a este tipo de novedades y poder contar con ellas en los salones a nivel mundial y este es una este es el único vehículo de estos que llegará este año bueno, listo ahí tienen el nuevo AMG SLC 43 aquí al lado tiene el hermano Bayor ¿no? sí no es un lanzamiento pero es una novedad importante sí, este pues lo presentamos hace dos años pero realmente este es el icono hoy de AMG fue el que reemplazó el famoso alas de gaviota pero y ya en Colombia hemos comercializado más de 12 unidades y realmente ha sido un carro súper exitoso para los amantes de la adrenalina y los que quieren un vehículo realmente es súper de por sí yo lo he visto he visto amarillos grises negros blancos hay muchos ya en la calle andando sí, hemos traído bastantes y lo más importante de este carro es que la gente ha querido personalizarlos casi que los carros que hemos vendido han sido hechos a la medida del consumidor y el cliente tiene su vehículo y tiene lo que él quería bueno, perfecto Mario, hasta ahora vamos muy bien vamos aquí rápidamente a mostrarles una parte del portafolio de la marca sí, yo creo mira César aquí ya empezamos ya vimos los deportivos aquí ya empezamos con los vehículos tradicionales uno de los íconos de nuestra marca que es la carrocería del clase C donde tenemos el C200 Coupé que fue lanzado en Colombia en el mes de mayo tenemos el C180 y el C200 y en la parte de atrás yo creo que la máxima expresión del lujo nuestro clase S que como muchos de ustedes conocen creo que ahí se expresa todo lo que es la marca Mercedes-Benz tecnología confort lujo seguridad lo que uno quiera pedirle a ese carro muchos le dicen buque insignia bueno, para Mercedes-Benz sería como la berlina sí, esa es la berlina la berlina insignia de la marca creo que ese es el auto presidencial sí, es lo que mejor representa la marca hoy en día bueno, perfecto vamos acá rápidamente a mostrar algunos de los modelos antes de llegar a otro de los lanzamientos que tiene la marca en el salón tenemos el C200 exclusive aquí tenemos el C200 exclusive y aquí ya vamos a entrar a las tres novedades más importantes del salón listo vamos a mostrarles entonces las novedades el primero de ellos es el SL400 sí, este es uno de los íconos de la marca César es un carro que ha sido parte de la historia de Mercedes-Benz y realmente hoy nos sentimos orgullosos de estar presentando el nuevo SL400 donde se ve toda la deportividad una de las grandes novedades que tiene este carro es que es el techo panorámico es en vidrio y tradicionalmente cuando vemos esos vidrios tienen como una cortina que cierra para no permitir que el sol incomode a los ocupantes este vehículo tú espichas un botón y el vidrio se oscurece si tú miras ahí se ve como si fuera monocromático y cuando tú espichas el botón el vidrio se pone oscuro y no permite que entre el sol ese es un tema que solo encuentra ya uno en este tipo de vehículos ¿este carro especialmente viene con esta digamos la carrocería al interior de otro color o los clientes lo configuran como generalmente estos carros se configuran al gusto del cliente en este caso definimos traerlo con esta configuración para exhibirlo durante el salón del automóvil ya que era una de las novedades más importantes que teníamos listo muchos seguidores vamos a contarles el precio que están inquietos por saber cuál es el precio de esta super máquina este es un carro de más de 400 millones realmente es uno de los juguetes de la marca pero creo que es importante no solo mostrar los vehículos de entrada sino mostrar todo lo que la marca tiene porque realmente esta marca te permite tener lujo seguridad deportividad lo que tú quieras vamos a mostrarles aquí un paneo rápidamente la verdad es un auto muy bonito muy característico es estas dos lamas en la parte lateral no mira ahí ahí les vamos a mostrar cómo opera el techo César ok vamos a abrirlo ahí lo pueden ver si ahí pueden ver ahí ya realmente queda convertido listo y este auto no es exhibición o sea está para la venta este carro lo trajimos para exhibición pero la idea es que algún cliente colombiano tenga el placer de disfrutar esta joya de Mercedes Benz ok vamos a mostrarles nuevamente cómo se cierra el techo ahí lo pueden apreciar para todos los que nos están viendo en este momento si tienen alguna consulta alguna pregunta sobre la marca sobre los modelos sobre los vehículos los precios bueno estamos dispuestos a contarles ahora mismo o después de que termine la transmisión bueno espectacular cuánto tiempo se demora más o menos en abrirse se va alrededor de 20 segundos impresionante bueno Mario y aquí al lado tenemos otra sorpresa ¿no? si esta es otra sorpresa realmente este vehículo pues lo lanzamos antes del salón y ustedes nos acompañaron cuando lo lanzamos hace más o menos 20 días era una de las grandes novedades de este año por primera vez la marca en toda su historia tomó la decisión de en la carrocería del clase C contar con un vehículo cabrio esto nunca había sucedido es el primer vehículo cabrio de la clase C que tiene la marca y realmente es una de las joyas este vehículo en particular lo configuramos de una manera especial porque es para un cliente especial que el día de mañana se da cuenta escogió la cojinería de otro color o que tiene de especial este auto todo lo definimos nosotros no es el vehículo estándar que va a llegar a Colombia tiene paquete exterior AMG la cojinería es distinta y muy pronto se van a dar cuenta porque fue configurado de esa manera porque realmente es para una persona muy especial para la marca o sea la persona después podemos saber quién es sí señor después lo van a saber listo a este otro lado después de este stand ponemos un poco miren vamos a una toma acá oh César está abierto yo creo que esta es de las grandes novedades y realmente lo que más ha traído a las personas que nos visitaron el día de ayer que dimos apertura al pabellón son estos dos carros del CQP y realmente la GLC CQP que es un juguete por primera vez la tenemos ya en Colombia realmente es un lanzamiento que se hizo a nivel mundial hace muy poco y lo más atractivo de este carro es que este carro ya viene este si va a ser como se va a comercializar en Colombia viene con paquete exterior AMG la parrilla de diamante que caracteriza el paquete exterior AMG luces inteligentes LED rines AMG se parquea sola por dentro tiene todo el paquete todos los juguetes viene con todos los juguetes yo creo que el que quiera más que esto es imposible bueno Mario y el precio el precio de este carro es de 204.900 204.900.000 pesos acá en esta los que están conectados pueden ver que hay una visual del stand muy bonita tiene un nombre especial y la marca lo trajo el diseño especialmente desde Alemania ¿no? si como les contaba al principio creo que el gran esfuerzo que hemos hecho desde Daimler es posicionar a Colombia como con la importancia que tiene en Latinoamérica y desde hace dos años iniciamos con este proyecto de que el salón del automóvil de Bogotá fuera catalogada por Daimler AG como una feria tipo B y hoy nuevamente lo hacemos si tú miras muchas de las cosas que ven son directamente traídas de Alemania y lo que tú decías es las lamas que decoran todo el pabellón que es lo que la marca denomina el Silver Flow ok perfecto Silver Flow es el mismo stand o el mismo diseño que vimos hace poco en el auto show de París si realmente eso es lo que ven cuando Daimler pone los ojos y le da la importancia a un país como lo está haciendo hoy en día en Colombia lo que uno ve es que se refleja lo que uno ve en las grandes ferias y grandes salones a nivel mundial pues lo vemos hoy aquí en Bogotá donde realmente se muestra todo lo que es la marca Mercedes Benz listo bueno Mario aquí pues obviamente la marca tiene prácticamente todo su portafolio exhibido todos los nuevos modelos la nueva GLC la GLE la GLE Coupe también está acá los invitamos a todos la verdad es que es un stand imperdible un stand muy bonito uno de los mejores del salón del automóvil 2016 así como en el 2014 aquí están vemos las camionetas no olvidamos a todos también seguirnos en los canales de redes sociales twitter estamos como arroba autos de primera en instagram que también tenemos otros contenidos diferenciales y también suscribirse al canal de youtube autos de primera mil Mario cerremos con uno de los super máquinas de la marca si no realmente que debe pesar que no podamos seguir mostrándole todo lo que tenemos pero si los invito a que nos acompañen en el pabellón 4 donde se encuentra ubicado el stand de Mercedes Benz y como tú lo dices estamos cerrando con broche de oro este es un icono de Mercedes Benz la clase G por más de 40 años ha sido el diseño no ha cambiado a lo largo de su historia y si los invito a que conozcan lo que realmente que Mercedes Benz pueden ofrecerles en términos de 4x4 porque muchas veces las personas piensan que Mercedes es solo un carro de lujo con Ford pero no realmente aquí al final pudieron darse cuenta tenemos todo el portafolio de camionetas que no tienen nada que envidiarle a cualquier otra camioneta de otra marca bueno Mario felicitaciones un stand muy bonito muchos lanzamientos muchas novedades aquí nos podemos quedar todo el día la verdad y si todos nuestros lectores y seguidores nos aguantan pues podemos estarles contando todos los detalles de hecho de verdad que antes de terminar vamos para uno de los autos o de los autos de entrada más atractivos que son el clase B y el clase A si mira yo creo que si a las personas le preguntaran cuál es el precio de entrada a la marca Mercedes Benz todo el mundo te hablaría de más de 100 millones de pesos estoy seguro y realmente esta es una de las grandes novedades del salón el clase B que es el carro de entrada a la marca aquí en Colombia con un precio durante el salón de 89 millones 900 mil pesos un auto muy bonito muy familiar si realmente es un vehículo que su diseño y su concepto es un vehículo para la familia el espacio interior es espectacular incluso algunos de los vehículos que tenemos en exhibición están accesorizados y este es uno de ellos que mejor que en la parte interior tener pantallas para las familias que tienen dos o más hijos para que en la parte trasera los hijos puedan ir viendo películas puedan ir mucho más tranquilos si quieres podemos vamos a mostrarles aquí este es el interior igual que todos los y yo creo que con todo lo que viene pasando todas las noticias que hemos recibido de la reforma tributaria etcétera yo creo que es mejor tomar la decisión hoy y no esperar el día de mañana donde ya va a ser mucho más complejo con todo lo que nos avecina si o sea que invitados a todos venir al stand de Mercedes Benz conocer los modelos tomar la decisión ahora no esperar a enero los autos van a subir bueno no sé van a haber cambios que es mejor tomar la decisión no solo con los incrementos que ya conocemos que pueden venir a partir del primero de enero sino que realmente la marca hizo un esfuerzo importante para enfrentar el salón y van a encontrar grandes novedades que es mejor que se acerquen y las conozcan porque eso no lo vuelven a ver listo bueno Mario cerremos con el famoso clase A el clase A es un vehículo que desde que llegó al país hace 3-4 años se posicionó como líder de su segmento es un vehículo que permitió a mucha gente joven que nunca había visto a Mercedes Benz como una opción ingresar a la marca a través de un vehículo muy deportivo que cuenta con todo lo que ha caracterizado a la marca en términos de seguridad confort, lujo pero que además tiene un precio espectacular bueno y cuál es ese super precio ese precio el carro va a estar en 99.900 durante el salón 99.900.000 pesos si señor casi que la diferencia y además con una sorpresa adicional pero que se las contamos aquí ok listo así que bienvenidos a todos los esperamos acá en el stand de Mercedes Benz vamos a darles el último paneo por el stand tipo B diseñado especialmente por la casa alemana llevan todo el año trabajando para tener esta exhibición tan espectacular y bueno no solo eso sino también todos sus modelos si nosotros realmente el salón del automóvil para Mercedes Benz empezó desde enero que fue cuando empezamos a trabajar todo este tema de la exhibición todo esto es diseñado por Alemania ni siquiera por nosotros nosotros lo único que hacemos es como decimos hacer caso listo Mario muchísimas gracias a todos los seguidores a todos los lectores que están conectados sigan con nosotros vamos a estar contándoles más novedades que tiene el salón del automóvil 2016 y en el portal vamos a tenerles también todos los detalles de los últimos lanzamientos que tiene la marca Mercedes Benz en el país